Para este próximo ejercicio vamos a usar la kettle y vamos a hacer press, poniendo la masa de un solo lado, extendemos completo, bajamos, extendemos completo, bajamos, podemos hacer 8 para un lado, esto vamos a hacer 3 porque el tiempo es oro, y agarramos al otro lado y extendemos completo, regresamos, espera que siempre va a gustar la zona media, le va a gustar los glúteos para mantener la masa. La espalda y de este movimiento también podemos hacer en total unas 12 y 16 repeticiones. Para el próximo ejercicio vamos a usar la kettle y vamos a estar en esta posición de split y vamos a hacer clean, vamos a elevar la kettle desde el piso hasta los hombros. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo el mismo movimiento, un poco de flexión y extensión, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar la kettle en esta posición y la vamos a subir los hombros. Volvemos a bajar, volvemos a subir, volvemos a bajar, volvemos a subir, bajar, subir. De esto podemos hacer pies para cada lado, se los ajusta del otro lado. Le agarras acá, subes, subes. Recuerda siempre mantener contraída la penda y proteger la espalda y ajustarla solamente. Para este próximo ejercicio vamos a colocarnos en posición de sumo squat con la kettle en el frente, si tiene una kettle o si tiene una pelota medicinal y vamos a subir y bajar flexionando el codo. Y extendiendo lentamente, flexionando, extendiendo, manteniendo la dirección en toda la musculatura del cuerpo, subimos y bajamos. Y para este ejercicio podemos hacer entre unas 12 y 15 repeticiones, dependiendo del peso que puedas manejar. Para este próximo ejercicio vamos a trabajar los tríceps. Entonces vamos a agarrar la kettle, vamos a subir y vamos a extender los brazos completos, tratando de mantener siempre el ajuste de la zona media, el ajuste de los glúteos. Flexionas y extiende completo los codos, flexionas hasta 90 grados y extiende completo los codos. De este movimiento podemos hacer por lo menos 12, 15 repeticiones, dependiendo del peso que estemos manejando. Vamos a hacer ahora un ejercicio para la zona media que se llama dead butt. Este ejercicio nos va a ayudar a controlar la zona media para que los brazos puedan moverse y las extremidades se puedan mover libremente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los brazos arriba, las rodillas arriba y vamos a extender contralateral. Vamos a cambiar. Hacemos pausa. Pausa. Recuerden que siempre mantener la baja espalda contra el piso. Cambio. Cambio. También en este ejercicio podemos hacer 20 repeticiones para cada lado y un excelente ejercicio para la zona media.